De repente, no sé, quiero ser amo Se me ha ido la vida, se me fue la esperanza Vivo sin miedo, no te voy a saber Que yo no puedo resolver, porque le falta la pieza Sé que falla, sé que sigo un estúpido, que estoy arrepentido Analiza tu corazón y recuerda el dolor Quienes robarte, te lo pido Por eso no me acabeza Que yo no puedo resolver, porque le falta la pieza Yo sé que estás enamorada y que tú no quieres que yo me vaya Déjate querer, déjate amar, déjate salumería y quédate en mi calla Amén Paso de enamorada Y por favor, si me ha ido la gente en mi calla ¡Ah! Yo soy de una canción Y dice que en lá no lo requere un minuto Pero dice que en su początku Otra parte De que estoy enamorada Paso de una canción Y dice que en lá no lo requere un minuto Pero dice que en su gusto Y ahora, si no se enamora, la gacito se enamora, para una carta, dice que ya no me quiere ni que no puede más, pero yo sé que es un producto, porque es que enamora, esa nena me quiera de que viva los ojitos, aunque ríe a los ojitos, y como es que no quieren las cosas, pues sigue gustando el negrito, ya la gora y yo se enamora, aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos, y como es que no quieren las cosas, sigue gustando el negrito, ya la gora y yo se enamora, aunque ríe a los ojitos, 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 aunque ríe a los ¡Gracias!